Este lunes 18 de diciembre del año 2023, el senador Antonio García Conejo presentó su registro como precandidato para reelegirse en la Cámara Alta. Se presenta ante el PRD, dijo, frente a un partido que ha costado mucho trabajo construir, con coraje, entrega y una lucha permanente por la democracia, cumpliendo con la convocatoria emitida por el Sol Azteca. Me presento ante mi partido, ante el partido que ha costado mucho construir, con mucho coraje, con mucha entrega, un partido que le sirva a los ciudadanos, un partido que luche permanentemente por la democracia y que defienda la voluntad de las y los michoacanos y las y los mexicanos. Vengo aquí agradecido que me han abierto las puertas como deben ser. Abrir las puertas a todo aquel hombre o mujer que tenga aspiraciones de ser elegido, de votar y ser votado. Así debe ser el partido de la Revolución Democrática. Cumpliendo con la convocatoria que se ha extendido, es por esa razón que hoy vengo aquí. Hoy vengo acompañado de muchos y muchas, acompañado de mi familia, para expresar mi voluntad de participar al Senado de la República. Estoy consciente de los grandes retos que esto representa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.